Estamos haciendo una capacitación para consejeros, para los jefes y mandos medios y también para los asesores externos de la cooperativa. Fundamentalmente la capacitación apunta a lo que es el Consejo de Administración, o sea los estamentos que conforman, los órganos que conforman la CESPAL y hacer un poco de conocimiento, lo que dice el estatuto, lo que dice la ley, y la responsabilidad que le compete a los consejeros, también a los jefes y a los mandos medios, lo que es el fraude económico interno que puede haber en una cooperativa en este caso. Y bueno, todas estas temáticas que son de interés y quizás de conocimiento, porque por ahí uno está metido en la práctica o en lo operativo y se hacen cosas que a lo mejor o por omisión o por negligencia y no sabemos que estamos haciendo algo que no corresponde. Entonces eso o como lo que uno está haciendo bien y bueno, saber también por qué esto de la eficiencia que uno tiene que tener y la eficacia dentro de una organización. Hoy estamos tratando el rol de los consejeros en la cooperativa, el rol legal, el rol empresarial y el rol social que tienen los consejeros, todas aquellas tareas que deben afrontar y dentro de esos roles también tiene que ver todo lo que es el diagnóstico empresarial, todo lo que tiene que ver lo que está sucediendo con las partes legales y los fraudes en la cooperativa, cómo se previenen todas esas cuestiones en esta entidad cooperativa que son tan especiales. La idea es que los consejeros y también los cargos altos que se desempeñan en la cooperativa tengan herramientas de diagnóstico, que son todas aquellas herramientas que le permiten tomar mejores decisiones y a tiempo. Entonces manejando un número de herramientas válidas, tanto para la parte financiera como para todo lo que es recursos humanos y todo eso, le permiten tomar mejores decisiones, más rápidas y con una, digamos, certeza nunca es 100%, pero sí uno tiene una probabilidad de cometer menos errores cuando tiene un análisis más detallado. Y por allí, teniendo en cuenta que las cooperativas tienen un manejo diferente a una empresa particular. Bueno, eso es otro de los temas que vamos a tratar, cómo se debe leer un balance de una cooperativa, que no es lo mismo un balance de una cooperativa de una sociedad anónima. Lo que uno busca en la sociedad anónima tiene que ver con una rentabilidad de un capital y en la cooperativa lo que tiene que ver es en la satisfacción del usuario en el servicio. Entonces, cómo vemos eso en el balance, cómo medimos eso en el balance, cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta. Son cambios de paradigmas que, lamentablemente, no se dan mucho en las universidades. Recién ahora, hace tres años, se está empezando a tratar estos temas, por ejemplo, en ciencia económica y en abogacía. Entonces, estamos mostrando esta otra parte porque es un cambio de los paradigmas financieros. No se manejan los mismos paradigmas financieros en la sociedad anónima que en las cooperativas.